Edumar está siendo el ente que está centralizando todas las problemáticas y luego la organiza hacia los diferentes entes de control a quien tienen que dirigirse. Por eso es importante estas mesas de trabajo. Retomar las actividades de las mesas ambientales comunitarias es importante porque nos dice la realidad de las problemáticas y las posibles soluciones que necesitamos hacer con la entidad ambiental y de control urbano como es Edumar.